Hoy les traemos un libro resultado de una investigación universitaria que recopila historias de excombatientes que hoy están en proceso de reinserción, pero que tienen que reconfigurar su concepto de familia. El libro FAMIA es una recopilación de historias de personas que hacen parte del proceso de reincorporación tras permanecer por más de 30 años a grupos armados. De diferentes grupos armados, FARC y ELN, son personas provenientes de más de 12 departamentos en Colombia, de diferentes, pues que han sido, digamos, han ingresado a los grupos armados desde muy pequeños, el más pequeño tenía 9 años, el más grande de 17. Personas que construyen un nuevo concepto de familia tras pasar por varias a lo largo de su vida. La familia de origen, la familia del grupo armado y la familia que es la que estamos intentando crear hoy, que es FAMIA, una opción en el proceso de reincorporación a la vida civil. En el libro se plasma como los reinsertados, en su mayoría no busca recuperar la familia tradicional. Encontramos que muchos de ellos no quieren regresar a su familia de origen por asuntos de seguridad, porque su familia de origen no desea tenerlos en ese núcleo o porque simplemente han perdido todo contacto con ellos. Lo más terrible para mí, al pensar en la desmovilización, era escuchar la propaganda, guerrillero desmovilízate, tu familia te espera. Y yo pensaba para adentro, ¿cuál familia? Esas personas ni se deben acordar de mí. Y si sí, qué miedo, ahí vuelvo y mi papá me va dando es puro plan. En cada relato de este libro se evidencia cómo sus familias son aquellas personas que ellos eligen para convivir en la cotidianidad.